La causa de Abril Sánchez Herbás, una niña de 17 años con espina bífida, sigue sumando solidaridad desde diferentes estamentos y empresas provinciales. En este caso, la familia de la joven ha recibido una cantidad económica de 1.000 euros para adaptar su habitación a sus necesidades específicas. Su madre, Eva Herbás, recogió el cheque de manos del presidente de la empresa de reciclaje Eco Ruican, que cuenta con una fundación para fines solidarios a través de la recogida y reciclaje de tapones de plástico en sus diferentes contenedores solidarios. La madre de Abril Sánchez agradeció a la ciudadanía su colaboración y solidaridad con la causa de su hija. La culminación de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de la colaboración de los ciudadanos, porque esto sin ellos no se lleva a cabo. Si cada tapón, sin cada prenda, sin cada cinturón, sin cada bolso que se ha ido reciclando, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. La Fundación Eco Ruican nace con el propósito claro de la ayuda concienciada por el más desfavorecido luchando notablemente por niños y mayores con problemas de salud o con riesgo de marginación. Para su presidente, José Andrés Ruiz, es importante luchar por causas solidarias y para ello la empresa creó hace ocho años su fundación con el objetivo principal de fomentar la ayuda específica a jóvenes y mayores con problemas físicos o de salud, la atención y promoción a personas en riesgo de marginación o exclusión social por razones físicas, sociales o culturales, la promoción de la superación de prejuicios y de estereotipos hacia personas con problemas de salud, discapacidad o de inserción social o el fomento de la tolerancia. Quizás sea de las pocas fundaciones que no tiene cargo económico de nadie, todos los que estamos alrededor apoyamos el tema de la fundación, tratamos de colaborar en todo lo posible y gracias a la empresa se hace cargo de todos los temas de transporte, almacenamiento y demás, que para estas cosas, pues bueno, por desgracia el temor de una tonelada de tapón es muy bajo el coste. Quién mejor que ella sabe el trabajo que cuesta reunir una tonelada de tapón. Y bueno, ese es nuestro cometido. El alcalde, Salustiano Oreña, admitió que se siente orgulloso de ser el primer edil de Albolote por la solidaridad que muestran sus ciudadanos en campañas como la de la niña Abril Sánchez. El alcalde invitó a los vecinos de la localidad a que sigan colaborando con las causas solidarias. Y en este caso, pues invitar a nuestros alboloteños y alboloteñas a seguir participando en todas estas campañas, agradecerles en nombre del ayuntamiento, en nombre de la familia y de la fundación el que hayan depositado esos tapones, como digo, invitarlos a seguir haciéndolos y sobre todo y en esta ocasión, pues yo quiero en nombre del ayuntamiento darle las gracias a la fundación por el trabajo que ha hecho, por lo que se ha conseguido, por lo que nos queda por conseguir, evidentemente el ayuntamiento va a estar con ello en todo lo que necesite. La empresa Ecorruicán se encuentra ubicada en el polígono de Juncariel y está dedicada al reciclaje seguro, comprometido y sostenible de residuos de aparatos eléctricos y derivados.